ahora voy a seguir con más mensajes está impresionante como están los mensajes José Luis en el 1526-53-5004 tu oferta musical de los domingos en la imparable radio en la única en la formidable hola gangoso dicen por acá ahí está le están mandando saludos al gangoso gracias, gracias, muchas gracias por acá está la estelita del barrio central quiere escuchar Romeo Santo dice para ella que le gusta bueno, ahora vamos a escuchar Romeo Santo ahí en un ratito vamos a ir complaciendo tranquila, tranquila ¿cómo está? la amiga Romina Romina no me pone de dónde Pidalgo del Villano mira vos, ¿eh? ¿cómo está la gente en el 1526-53-5004? en un ratito seguimos con más mensajes downstream ¡Adiós!